Fede Ratas, el Papa Francisco, nuestro Papa, perdón. Te voy a mostrar un mapa, vos vas a ver muchas lucecitas y vas a decir, bueno, ¿qué es? Yo te voy a decir, es un mapa con todos los conflictos en este último tiempo, es una página que se dedica a contar la historia de los conflictos a lo largo de cientos de años, todos los conflictos, algunos más grandes, otros más pequeños, de donde se peleó por el agua, donde se discutió, donde hubo situaciones, el Papa dice, bueno, no se puede, no puede haber guerras, no puede haber disputas, bueno, lamentablemente todo eso ocurre. Y de todos estos puntitos, algunos son históricos muy antiguos, otros no tantos, nos vamos a ir a nuestra región, nos vamos a ir a Cochabamba, nos vamos a ir a Bolivia, cuando hace pocos años sí hubo un enfrentamiento por el agua. En el año 2000, Bolivia se vio sacudida por un conflicto que se conocería como la Guerra del Agua. El epicentro fue la ciudad de Cochabamba, donde los habitantes protestaban contra la privatización del suministro de agua potable. El manejo pasó a manos privadas a la empresa Aguas del Tunari, propiedad de la transnacional Vechtel. La decisión de privatizar el agua había sido promovida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como parte de una política de privatizaciones de servicios públicos en Bolivia. Desde el inicio de la concesión, las tarifas de suministro tuvieron un aumento significativo, lo que generó el descontento y las protestas de la población y afectó especialmente a los habitantes más pobres de la ciudad. Además, la empresa estableció un monopolio en el suministro del agua, lo que impidió que los habitantes de Cochabamba pudieran acceder a fuentes alternativas de suministro. Ante esta situación, miles de vecinos iniciaron protestas pacíficas contra la privatización. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y comenzó la represión. Esto aumentó la violencia y la tensión social. Simplemente con el objetivo de recuperar este bien común es que salimos de nuestras casas y nuestras comunidades para enfrentar estas políticas neoliberales y con un simple enunciado de que el agua es un bien común, que el agua es un recurso para la vida en sí. Es decir, el agua es la sangre de la madre tierra, el agua es un regalo generoso de la Pachamama para todos y para todas. Y por lo tanto, como es un regalo para todos y todas, estamos hablando de animales, plantas, seres humanos y la tierra misma, nadie en particular se puede hacer dueño del agua. El gobierno boliviano declaró el estado de emergencia y reprimió aún más las protestas. La respuesta de los manifestantes fue aún más contundente. Se movilizaron para defender su derecho al agua y se enfrentaron a las fuerzas del orden. Estas manifestaciones derivaron en la muerte de un joven y decenas de personas resultaron heridas. La misma policía optó en algunos casos por no reprimir a sus propias familias y vecinos. Los principios de lealtad a nuestros superiores y a nuestra institución, pero no podemos ir contra nuestra familia. Finalmente, el gobierno boliviano se vio obligado a revocar la concesión a la empresa y a anular el decreto que permitía la privatización del servicio de agua. La llamada Guerra del Agua marcó un antes y un después en la historia de Bolivia y de la lucha por el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Este conflicto se convirtió además como un referente para otras luchas sociales y la defensa de los recursos naturales en toda América Latina. Hoy, el acceso al agua sigue siendo una lucha constante en Bolivia y en muchos otros países del mundo. La llamada Guerra del Agua